¿Cuáles son los desafíos del mercado? Uno de los desafíos del mercado, especialmente en Sudamérica, es que las soluciones que uno puede encontrar en el mercado local no necesariamente van a satisfacer la calidad con respecto a la facilidad de montaje. El 99% de nuestras piezas son apernadas. Hay cero soldadura con respecto al requerimiento durante la etapa de montaje. Y todas las piezas vienen etiquetadas, marcas y referenciadas con respecto al plano, a la lista de materiales que es entregada. Y por ende es un mecano. No se necesita una mano de obra especializada en montar. Entonces esto trae varias soluciones que normalmente se encuentran como restricciones en el mercado y que están dadas por la mano de obra, la disponibilidad de la mano de obra o el costo que la mano de obra puede tener. Se necesita un grupo muy pequeño de personas para montar, por ejemplo, mil metros cuadrados, seis personas pueden hacer el trabajo, el tiempo de duración, tres semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!